Al menos dos sicarios del grupo escorpiones del cártel del Golfo fueron abatidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Policía Estatal de Tamaulipas durante un enfrentamiento el pasado 2 de enero. A través de Twitter, vecinos de la zona reportaron la balacera a lo largo de la carretera que conecta las ciudades fronterizas de Río Bravo y Reynosa. Amigo fuerte balacera en la entrada de Río Bravo a la altura del Conalep eran tres trocas de los escorpiones y otras de militares. Hace como 10 minutos y van llegando siete trocas de militares y ambulancias a el lugar está super feo. Se hizo de acuerdo con la policía. El primer enfrentamiento entre sicarios del cártel del Golfo y autoridades se registró en la colonia Monterreal, donde transitaba un gran número de personas que tuvo que tirarse por varios minutos debido a las detonaciones. De igual forma, varios conductores tuvieron que frenar sus vehículos para evitar la balacera, que dejó un par de delincuentes muertos, mismos que viajaban en una camioneta Hummer blindada y equipada con una torreta, desde la que realizaron disparos con fusiles de asalto. Según se indicó en redes sociales, donde se dio seguimiento al enfrentamiento, se registraron un gran número de heridos quienes fueron auxiliados por sus propios compañeros. Además, se reportó que tras enfrentarse con las fuerzas federales, los presuntos miembros del cártel del Golfo se dieron a la fuga en varias camionetas blindadas, arregladas artesanalmente como vehículos militares tácticos, que actualmente están siendo localizadas por la Sedena y la Marina. Los enfrentamientos en la zona se produjeron debido a que facciones rivales del cártel del Golfo continúan luchando por el control de Reynosa. Tras meses de lucha, el grupo Escorpiones arrebató el dominio de Río Bravo de la célula conocida como los metros, por lo que el este de la entidad, incluyendo las áreas cercanas al puente internacional PHARR Reynosa, se ha convertido en un foco rojo de violencia. Con información de 1 más 1, blog del narco y YouTube, jerarquía, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.